¡Vete, se han entregado las cosas! ¡Ese han entregado las cosas! ¡Dónde quieran! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Silencio! ¡Insomnio! Era la noche fría que en la oscuridad tétrica las torres se consumían. La luna manoseaba su orgasmo de ceniza y bajo esa luz en penumbra yo te escribía. Claro que la noche era una cruel mansedumbre pues no dormía mi sueño. Imaginaba tu reflejo en esa cortina ámbar como si detrás de las nubes. Eran las horas afligidas entristecidas por un búho taciturno. Este mimbre y aquel sofá te conocen mantuvieron ayer la hermosa mancha de tu cuerpo quedaron tus cabellos despallamados en la desflecada alfombra y los busco como si hubiera ocurrido algún delito. Yo te vi partir de día sé que no regresarás nunca no marchan atrás los relojes no marchan atrás tus pisadas me cuelga la noche en un lapso debe girar la luna y debo voltear mi estatua aplausos, aplaudan, aplaudan, puliados ¡Bravo, bravo, bravo! Apedidos del público, aplaudan. Ya se han dormido. No, si te estabas muy esperando.